Música Ya estamos presentando nuevas canciones porque como te decía, como somos una nueva formación encontramos una nueva estructura y nuevos sonidos nos emocionamos con hacer nuevas cosas y también para mantenernos activos y que siga siendo divertido Como vimos que en vivo las canciones nuevas están funcionando muy bien estamos con ganas de volver a entrar al estudio para grabar un single que seguramente tenga una o dos canciones de lo nuevo que estamos haciendo que seguramente en mayo entremos a grabar y calculo que siendo optimistas en dos meses ya lo estaremos sacando a la luz mostrando de qué se trata la nueva extra Desde lo musical mantenemos un hilo conductor en el que los sintetizadores siguen siendo protagonistas pero sin dejar el rock primal de lado o sea, hay contrastes de rock clásico digamos con lo moderno que pueden ofrecer este tipo de instrumentos como los sintetizadores las canciones se tornan bailables son bien arriba las canciones la idea es lograr algo así Morí sin morir y me abracé al dolor Somos energía en desconexión Me pierdo en tres espejos hoy Me pierdo en tres espejos hoy Me pierdo entre espejos